Te amaré Me gusta rugirte al oído una y otra vez Menos callejones y niñas te rescataré No lo pienses tanto, ven y acércate No lo pienses tanto, ven y acércate En el que me puedes ver, ven y acércate No lo pienses tanto, ven y acércate No lo pienses tanto, ven y acércate Porque tú eres mi canta, ronronera, ve Cuervámonos por los tijanos, acaríciame Si quieres que yo te ame, buscame Vámonos frente a la luna, ven y besame 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 Queremos anunciar igual que este tema Lo vamos a lanzar Porque uno de los temas nuevos no está en el disco Es como un singler de lo que se viene Un adelanto Un poco El bario infierno ya está aquí Cerran Para todos ustedes, chavetazos locos Aguante Chavetazos locos que andan por la calle En busca de problemas se meten a los padres Ellos se lo quieren, mucha diversión A ellos les entienden, a la vida de los padres Las ciencias se ponen una noche mañana Menino que os verás, tú más se van a Que el discurso sin palabras no nos van a detener Comienza la existencia, no nos van a hacer correr Con dinero y con trabajo, no nos van a traer Con la batalla y la guerra, no hay que perder y cagarte Les sigues a hacer los ches, la noche española, me llaman de la ley Toda la semana, no querés castigar, pero me guisos de gran Los caras, los caras, los caras, los caras, los caras En la batalla y la guerra, no hay que perder y cagarte ¡Hey! 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 ¡hen! ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuerte el aplauso para Pasto Loco!